¡Hola a todos! ¿Queréis aprender a hacer una ensalada de repollo y edamames? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Me ha pedido mucha gente que os enseñe esta receta, así que vamos a empezar. Lo primero, medio repollo. Podéis cortar, lavar, medio repollo, o podéis usar una bolsa de repollo ya cortado que viene con zanahoria, pero está bien. Después, los edamames con el maíz, yo los tengo ya hervidos, pero esto es algo que tenéis que hacer con antelación. Os voy a enseñar. Una bolsita de maíz dulce congelada y una bolsita de edamames. Lo que yo he hecho ha sido poner a hervir una taza de edamames y una taza de maíz por dos minutos, no más que eso. Y una vez ya hervidos, los pones a enfriar en la nevera. Y eso es lo que yo tengo aquí. Bueno, después, un pepino bastante grande, medio pimiento rojo. También podéis usar tomates, pero el pimiento aguanta más. Y a mí siempre me gusta tener reservas de comida en la nevera. Entonces, si usáis tomates, pues se estropea antes. Esta ensalada, yo diría que se puede aguantar en la nevera como 24 horas, quizá dos días. Luego, este ingrediente delicioso, palmito. Un poquito de cebolla roja cortada en trocitos, alcaparras. Y para el aliño, ya sabéis que a mí me encanta el limón. Entonces, he puesto el zumo de un limón y medio, un poquito de aceite de oliva y dos cucharaditas de sal. No sé si podéis ver las cantidades de aceite de oliva y de zumo de limón. Bueno, ahora ya voy a empezar con la elaboración. A mí me gusta mucho preparar esta ensalada cuando me invitan a comer alguna casa y me piden que lleve un plato. ¿Por qué? Porque lo puedo preparar hasta la noche de antes. Y no mezclo el aliño. Llevo la ensaladera con el aliño aparte y cuando llegas a la casa lo mezclas. O lo mismo si estás comiendo en tu casa. Puedes hacerla el día de antes y añadir el aliño cuando la vas a comer. Aquí tenemos la bolsa de repollo que tiene un poquito de zanahoria. Vamos a añadir el pepino, los edamames con maíz. Medio, pimiento rojo cortadito, palmito, alcaparras al gusto. A mí me encantan. Creo que le voy a poner unas dos cucharadas. Y lo último, la cebolla roja cortada pequeñita. Bueno, esta creo que es mi ensalada estrella. Siempre me piden mis amigos y familiares siempre me piden que lleve esta ensalada a sus casas. Ahora voy a mezclar el aliño bien. Y os quiero enseñar una foto de cerca. Bueno, me voy a servir y me voy a comer un plato de ensalada con pan. Un pan que otro día os enseñaré en mi receta. Es súper sencilla pero de verdad que es muy rica. Bueno, aquí estoy con mi plato de comida. He decidido ponerme dos trocitos de mi pan con olivada y un paté que tengo de berenjena y ajo. Espero que os haya gustado la receta. Por favor, probad a hacerla y dejadme comentarios. Que Dios os bendiga y os veo en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!